Bienvenidos de nuevo y esta vez vamos a responder una pregunta que me mandaron que por cierto en la cajita de descripciones voy a dejar, aparte de contactarme por el mail que siempre les he mencionado un facebook y un twitter, que ahí me pueden contactar, pueden hacer preguntas o lo que ustedes gusten y bueno, directamente ya el video Hola, me gustaría saber cuáles son los mejores alimentos para ayudar a aumentar el músculo y cuantas calorías consumir diariamente, gracias por subir tu video e informarnos Bueno, primero, los mejores alimentos para aumentar el músculo pues vienen siendo, disculpen, a mi opinión y así en general porque puede variar a cada persona el metabolismo y otras cosas, pero así en general vienen siendo proteínas porque obviamente la proteína construye pues nuevos tejidos, en este caso masa muscular ocupas también los carbohidratos, los carbohidratos podemos entrar en debate si construyen músculo o no en si el carbohidrato lo que es, es glucógeno, que es el glucógeno, energía y necesitas esa energía para poder ir a hacer ejercicio, romper fibras musculares entonces entran los aminoácidos, no, perdón, entran las proteínas que se convierten en aminoácidos que estos reparan el músculo y todo eso obviamente también necesitas lípidos tus tres, tus tres, perdón, se me va el avión, discúlpenme tus tres macros principales los mejores alimentos, pues alimentos ricos en proteína, pero que no tengan mucho contenido de lípidos es decir, carnes blancas, es decir, pescados, pollos, atún la carne roja es muy buena, pero obviamente por su alto contenido de grasas no se recomienda tan seguido los huevos también es un alimento muy completo si algunos te van a decir, es que la yema del huevo es mala, esto, lo otro no eso ya está probado científicamente que no, no te aumenta el colesterol malo eso sí, si quieres bajar de peso, puede que controles un poquito más la grasa que consumes entonces le quitas la yema cosas que tengan alimentos ricos en lo que viene siendo proteínas carbohidratos, aléjate de los carbohidratos simples que vienen siendo azúcares, que vienen siendo panes, cosas así y vete a los carbohidratos compuestos que vienen siendo los, el arroz el arroz, por ejemplo, los granos que vienen siendo las lentejas las lentejas, por ejemplo, tienen muy buen alto contenido de proteína es que es meternos mucho en el plato del buen comer y todo eso y ya saben que a mí no me gusta mucho adentrarme tanto al video porque pues queda muy largo pero carbohidratos complejos y lípidos, pues grasas, grasas buenas ya sabes, de aguacate, nueces, aceites de los buenos, etc, etc y la otra pregunta ¿cómo calculas cuántas calorías consumir? bueno, pues les voy a poner en este momento una imagen para no explicárselos tanto que es la fórmula de Benedict Harris que es la fórmula más sencillita para calcular esto para hombre y para mujer esto te va a dar lo que viene siendo las calorías que consumes estando sentado sin hacer absolutamente nada ¿ok? una vez teniendo eso tienes que tomar en cuenta cuánta actividad física tienes que si haces ejercicio, que si haces lo otro por ejemplo, digamos que te da de resultado 1500 calorías a esto, no sé, te dedicas a estudio a estudiar le puedes agregar ahí otras 300 calorías y aparte haces el ejercicio le agregas otras 300 calorías estás agregando ahí ya son 600, son 1500 600, 700, 800, 900, 2000 2100 entonces ahí empiezas con 2100 calorías y ves semanalmente digamos cada domingo te pesas y si estás subiendo poco menos del kilo estás perfecto no quieres subir un kilo o más ¿por qué? porque estás ganando ya mucha grasa y si tú lo que quieres es construir masa muscular está perfecto menos de un kilo ya tirándole mucho no es que es mucho un kilo por semana medio kilo semanal está perfecto obviamente vas a estar subiendo grasa es muy poquito medio kilo sí pero si vas haciendo cuentas una semana medio kilo otra semana otro medio kilo ya va en dos semanas un kilo vas haciendo ahí subiendo y ten en cuenta que hay ciertos límites que tu genética te permite que no vas a poder subir mucha masa muscular de todos modos y bueno creo que toco ya los temas así por encima no adentrándome mucho recapitulando para calcular las proteínas bueno ya te dejé esa imagen con lo que viene siendo la fórmula de Benedict Harrison y alimentos carbohidratos complejos comidas altas en proteínas y recuerda también tus grasas buenas y bueno pues vamos a dejar aquí el video así un video rápido espero si te haya contestado tu pregunta igual si quieres que te la conteste más a fondo contáctame porque ya les dije mi mail o redes sociales y lo explico más a detalle este tema y pues si te gustó el video hazmelo saber con un like un comentario si gustas compartirlo me ayuda muchísimo este video y nos vemos en el próximo 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 y nos vemos en el próximo